Con Dios por delante, este año será un año exitoso. Vamos a hacer un coro duro señores, pa' desacatarnos con to' la menore. Aquí hay cuarta, hay bebida y condones, enganchate tu fuete y prende los motores. Vamos a hacer un coro duro señores, pa' desacatarnos con to' la menore. Aquí hay cuarta, hay bebida y condones, enganchate tu fuete y prende los motores. Llegó la sequer, por el mundo a su moca, ando con lo mío pa' los tigueres roca. Las menores me ven y se le hace agua a la boca, mané comió pa' ella que la tengo loca. Con puertos sin cuartos soy el negro que más gusta, y no le cojo besa a ningún hijo de la gran puta. Saliendo los niños que llegaron los adultos, a los fuertes los ponemos a que no parguen los bultos. Siempre estoy tranquilo con la mente de asesino, no soy chef, pero si te pasas de cocino. Si no quieres bailar ni beber pa' que vino, recoja su burco y siga su camino. Trabajo, pero hay muchos que hacen su lío. Pa' buscarse el moro, aunque sea vacío por hoy. Tú eres mi mujer, yo tu marido, hay condón. Si tú quedas preña, eso no es mío. Aquí hay muchos cuartos, una vaina bien. Pila de mujeres, una vaina bien. Se va a beber pila, una vaina bien. Trae muchos condones que se va a trapar también. Aquí hay muchos cuartos, una vaina bien. Pila de mujeres, una vaina bien. Se va a beber pila, una vaina bien. Trae muchos condones que se va a trapar también. Vamos a hacer un coro duro, señores. Pa' desacatarnos con to' las menores. Aquí hay cuartos, hay bebidas y condones. Engánchate tu fuete y prende los motores. Vamos a hacer un coro duro, señores. Pa' desacatarnos con to' las menores. Aquí hay cuartos, hay bebidas y condones. Engánchate tu fuete y prende los motores. Vamos a asegurarnos bien, hecha gasolina. Hay muchas mujeres que lo que me fascina. Muchos culos, muchas tetas y mucha vagina. Todita da lo suyo, ninguna son mequina. Pide lo que quiera que yo pago la cuenta. Hoy voy a gastar a to' lo que me di en el 30. Si mañana yo no tengo ni pa' comprarme una menta. Cojo lotes ni me mando pa' una compra. Ven, to' lo que yo uso es caro, si yo vendo me cusa. Gorra mi chilinella, creata y no se usa. Que tú quieras uno taco y una blusa. Ven, pa' métete más huevos con una ensalada rusa. Gracias a mi do' bola, ahora soy yo quien controla. Pa' no coger lucha, mango, me trabándola. Pero si tienen su tapa como la Coca-Cola. La de tapo, me la bebo y después le doy bandola. Aquí hay muchos cuartos, una vaina bien. Pila de mujeres, una vaina bien. Se va a beber pila, una vaina bien. Trae muchos condones que se va a rapar también. Aquí hay muchos cuartos, una vaina bien. Pila de mujeres, una vaina bien. Se va a beber pila, una vaina bien. Trae muchos condones que se va a rapar también. Vamos a hacer un coro duro, señores. Pa' desacatar no con to' la menore. Aquí hay cuartos, hay bebidas y condones. Engánchate tu fuete y prende los motores. Vamos a hacer un coro duro, señores. Pa' desacatarnos con to' la menore. Aquí hay cuartos, hay bebidas y condones. Engánchate tu fuete y prende los motores. Abran paso, que llegó Blasequiel, el negro que más gota. Callándole la boca a todos los que hablan disparate en mi contra. Esto es pa' que cabecen los tigres y los cueros. Rango Estudio, Minaria .5 produciendo. Didal Supremo, hermanito de sangre. El come hierro, Tony, tú sabes. Papito La Plancha, La Chipa 01. Yeah, de lo mío personal. Lomello, la emisora móvil. Jelly D, Michael D, Alex Químico en la casa. Caldiel, Zamora, Machón, Toñín Privengato. NCN, de lo mío personal. Baby, sabes que siempre me lleva quieto. El Alemán.com, David Flow. Benjamín, la factoría del arte. TV Graf, haciendo magia con los Photoshop. Trae muchos condones que se va a rapar también. Sí, pues sí. Crecí...